NSE Producciones presenta Un tesoro escondido Madurez, sabiduría y serenidad Nuestros ancianos tienen una misión que cumplir Este es un espacio dedicado y protagonizado por nuestros mayores que desean compartir con nosotros un tesoro escondido el de su experiencia y su fe Es verdad que estamos en el programa del tesoro escondido que está dedicado a los mayores pero como todos los mayores han sido o hemos sido jóvenes vamos a hablar de un joven que a los 19 años escribía lo siguiente ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Soy la nada Todo lo que poseo, el ser, la vida, el entendimiento, la voluntad, la memoria todo me lo ha dado Dios Luego, todo pertenece a Él Hace simplemente 20 años Existía ya todo lo que me rodea El sol, la luna, las estrellas, los montes, los mares Los desiertos, los animales, las plantas, los hombres En el mundo las cosas se movían ordenadamente bajo los ojos vigilantes de la divina providencia Y yo Yo no existía Eso lo dice el joven Todo seguía su curso sin mí Nadie pensaba en mí Nadie podía hacerse una idea de mí Ni siquiera en sueño Pues no existía Nada soy sin ti Y por ti Soy todo lo que soy Les voy a dar unas pistas Para que adivinen quién era este joven Que escribía esto a los 19 años Él había nacido el 28 de octubre de 1900 No, no, no De 1858 No A ver, explícame Las datos personales eran del 1881 Ah, menos mal Eso fue lo que le pasó después Ah, de acuerdo Uf Más tarde Qué susto, ¿no? Todavía está viviendo Claro Entonces nació el 25 de noviembre de 1881 Un dato más En Italia Un dato más En Lombardía Vamos a poner el GPS Nació en el pueblo de Soto y el Monte Uy, demasiadas pistas ya Shhh Ponemos un zoom Y sabemos que se llamaba Ángelo Y que después fue ordenado sacerdote En 1904 Después fue consagrado obispo en 1925 Cardenal 1953 Y fue nombrado papa Vamos a ver si tienen una idea ahora Claro que sí Fue Juan XXIII San Juan XXIII Que se llamaba Juan Bautista Bueno, su padre Juan Bautista Roncalli Y el mismo Ángelo José Roncalli Ángelo José Él escribía esto que le hizo ya a los 19 años Caer en la cuenta de que De que nuestra vida Es muy fugaz Que somos un paso pequeño Un puntito en el tiempo que corre Eso lo decía un rastro del otro día Un puntito Un puntito así Pero destinado a la eternidad ¿Y por qué traemos este tema hoy, Montserrat Campos En que queremos dedicar el programa A los temores imaginarios? Es que Juan XXIII Con la sabiduría que lo caracterizó Y el sentido del humor tan genial Que tuvo siempre El don de gentes ¿Era sujeto a estos temores imaginarios? Si pueden leer su diario del alma Recomendadísimo para leerlo Yo estoy fascinada Esto ya es una evolución De cómo empieza Porque claro Cuando empieza Está tan preocupado Sus temores imaginarios Imaginaos a lo que llegó ¿No? Porque no era bueno Porque era desobediente Porque no rezaba bien el rosario nunca Porque no hacía la visita bien Porque todo lo hacía mal Porque todo Entonces cuando escribe esto Ya tiene 20 años Esta seminarista Entonces hay una diferencia Entre un año antes y esta Que aquí empieza a preguntarse ya Se hace preguntas trascendentales Y hay hasta un momento que dice Si algún día llegara a ser papa Es divertido ¿Qué gracias? A los 20 años Sí A los 20 años Si algún día Fuera papa O fuera Porque busque y rebusca todas las posibilidades Yo sería capaz de hacer esto Yo sería O sea Siempre tiene miedo De no estar a la altura De nuestro Señor ¿Y cómo venció ese miedo? ¿Saben cuál era el lema de Juan XXIII? Atención Atención ¿Lo sabes tú quizás? Tres palabras Que es la solución de los temores imaginarios ¿Y cuáles son? Obediencia y paz Sí Fantástico Obediencia y paz fue su lema Y cuando él En muchos momentos de su vida Tuvo problemas graves Porque Bueno Cuando lo enviaron Por ejemplo A Turquía O en otros A Bulgaria Estuvo en unas misiones muy complicadas Donde a veces no recibía ayudas Sino todo lo contrario Críticas, persecuciones Críticas y críticas ¿Verdad? Y Y tenía mucha tentación De marcharse de ahí De pensar que no lo podría hacer No eran temores imaginarios Eran temores reales y verdaderos Como cuando ves el toro Que se acerca con sus cuernos Sí Pero lo pudo hacer ¿Y sabes por qué? Porque ponía en práctica su lema ¿Cómo hemos dicho que era eso? Obediencia y paz Y paz Si tengo obediencia Tendré paz Esta era la cuestión Sí Pero obediencia Supongo que no en el sentido De decir Al orden en general Porque además era el superior Más profunda Más profunda Obediencia a Dios Exacto A través de los hombres A través de los hombres Porque claro Él fue el superior Cuando era papa Pero Y bueno El papa tiene también A su superior Que es el Espíritu Santo Claro Pero es que Antes de ser papa Que como hemos visto Pues fue secretario En fin Tuvo muchas Muchos cargos Muchas misiones Que desempeñar Muchas, sí Pues Él tuvo que obedecer En momentos En que le costaba mucho O que le enviaban A un sitio Donde de verdad No sabía ni el idioma Ni lo que iba a hacer Pero él decía A ver Para tranquilizarme Ante estos temores Montserrat Que es lo único Que me tranquiliza Para alejar La tentación Del demonio De ponerme nervioso Del miedo Obediencia Y paz Porque obedeciendo Como Jesús Venceremos Y es Es un gran descubrimiento A mí esto Me parece genial Pero Perdona Pero gran descubrimiento Y gran trabajo Personal Con la ayuda Del Espíritu Santo Claro Siempre Porque Lo que llegó Él a rezar Y todo Pero lo que llegó A trabajar Él Todas sus Lo que llamaba Imperfecciones Pero que realmente En aquel momento Parlanchín Le gustaba comer Y eso Le dice Y se peleaba Con el párroco Porque no estaba De acuerdo con cosas Y ahora le tocaba La hora de esto Pero se quedaba Hablando Y discutiendo De otras cosas Pero claro Esto lo supo vencer Y lo supo trabajar Pero No perdió nunca El buen humor Eso es fundamental Y eso yo creo Que también Le venía de su lema Porque cuando una persona Tiene en paz Su conciencia Está de buen humor Un poco pase lo que pase Pase lo que pase Y conocemos personas así Eso es maravilloso Porque problemas En la vida los va a haber No se trata de quererlos evitar A toda costa Pero poderlos sobrenadar Con esa Con ese buen humor Eso es maravilloso Y San Juan Mientras Hizo tanto bien Con su buen humor Con su buen humor Ya lo hemos contado Muchas veces Tenemos contado Sus anécdotas Muchas anécdotas Ahora yo quisiera Que me hables un poco De estos temores imaginarios Que nos pueden ocurrir A todos Y tú desde tu experiencia Pues a lo mejor Con el libro este Que has traído De Salvador Canals Que como se titula Como se titula Por cierto El título de este libro El título de este libro Es ascética Meditada Meditada Genial Es un libro Si les interesa Bueno Ya no quiero repetirlo más Porque lo repito En cada programa Pero voy buscando Y encuentro Y este libro Que está en la parroquia Donde voy yo A misa diaria Pues hay una Mini biblioteca Dentro de la Dentro de la misma Parroquia Y nos los deja Llevar un ratito Y es que No tiene desperdicio Porque te toca el punto Que en aquel momento Va bien Son capítulos Que se pueden leer Indistintos No hace falta Han agarrado al vuelo La invitación de Montserrat Sobre todo Los párrocos Que a lo mejor Hay algún párroco Que escucha el programa O que lo ve Qué buena idea O cualquiera de nosotros Proponer esto En nuestra parroquia Tener una pequeña biblioteca Sí Es una estantería Claro Que coge una pared Dentro de la capilla Santísimo Claro Y la gente que va ahí A estar un ratito con Jesús O un rato más largo Puede agarrar un libro Leerlo y devolverlo Pues maravilloso Bueno en este libro Nos habla muy bien De dónde vienen Esos temores imaginarios Porque se van ustedes A sorprender De que hasta los apóstoles Ahí tenemos a San Pedro Un hombre fornido Un hombre rudo Un hombre rudo Que era el campeón De los pescadores Pues ahí te lo encuentras Temblando con los doce Todos en la barca Por ejemplo Varias veces Y temblando de pies a cabeza ¿Y por qué? Estaban temblando Porque había una tormenta O sea no había Estaban una tormenta De aquellas Que era el mar de Galilea ¿Verdad? Sí Y estaba la barca Si se hundía No se hundía Y ven venir A Jesús Andando sobre el agua ¿No? Ya lo que faltaba O sea la tormenta En medio de la noche Los apóstoles Yo siempre me dan Es que pobrecitos Cuántas Cuántas batallas Personales Debían tener No debían entender nada ¿No? Pero es que si no hubiera habido Esa tormenta Si no hubiera habido Esa noche tenebrosa Si no hubiera habido Jesús caminando sobre el agua Y el susto de ellos No se hubieran dado Cuenta Del poder de Cristo Hombre claro Tenía que de alguna manera Tenían que verlo Sentirlo Sentir ese miedo Que te agarra por dentro Y que te tiemblan las rodillas Qué miedo Es que lo pasaron muy mal Y gritaban Dice el evangelio Léanlo ustedes Esto lo van a encontrar En los Exacto No tenemos la cita exacta Pero búsquenlo en el evangelio El momento en que Jesús Camina sobre el agua Y de hecho Pedro también andará sobre el agua Pero de momento Tembló Auténticamente Gritaban de miedo Pensando que era un fantasma Claro Que aquello se iba a hundir todo Y encima el fantasma este que viene Entonces No tengáis miedo Que soy yo No soy ningún fantasma Sí, sí, sí Bueno En nuestra vida Parece Nosotros decimos Yo no creo en los fantasmas Qué va Qué va Y luego ¿Qué nos ocurre? Bueno Imagínate que ahora Se presentara Porque hoy Si Dios quisiera Qué susto nos llevaríamos Que se apagara la luz Eso lo primero Claro Y viniera por aquí Alguien que entrara Que se filtrara por la ventana Así Cristales y todo Nosotros que nos llevaríamos Claro Y empezaríamos a gritar Porque los seres humanos Te voy a decir Yo creo que Dios nuestro Señor Nos ha dado Como defensa personal El miedo Sí Es muy sano Porque una persona Que no le tiene miedo Absolutamente a nada Pues el toro Que comentábamos antes Se acerca Y entonces O se sube A un poste eléctrico El miedo Nos ayuda mucho Por ejemplo A la hora de cruzar una calle Si no tuviéramos Ese instinto de supervivencia Cualquier persona Nos podía O no tendríamos miedo A meter la mano en el fuego Es decir El miedo Es algo sano Siempre y cuando Se quede en sus límites racionales Pero esto ya sería terror Esto ya se pasaría del miedo Bueno Jesús Acuérdate que Jesús Una frase que repetía mucho Era No tengáis miedo Sí Y nos lo sigue pidiendo Muchos Y el Papa A ver ¿Cuál Papa decía eso continuamente? A ver A ver ¿Se acuerdan ustedes? ¿Tú te acuerdas? ¿Cuál era el Papa? Sí hombre El Papa que dijo El día que lo nombraron Papa Dijo No tengáis miedo ¿Quién fue? ¿Te rindes? Sí Ay que pronto se ha rendido Bueno porque si no No acabaremos el programa Raúl García sí que lo sabe Sí Juan Pablo II Ya me suponía que era él Bueno vamos uno a cero A ver si luego Tú me preguntas algo difícil Uy si quieres No demasiado difícil Por eso Pero te puedo preguntar cosas muy difíciles No 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 por favor Dentro de lo normal Bueno vamos a seguir viendo De qué nos nacen Esos temores imaginarios Yo te puedo dar un ejemplo Bueno de nuestra vida Podemos darlos constantemente Pero hay una historia muy cómica De un señor Que quería pedirle Algo tan normal Como un martillo A su vecino Porque estaba haciendo Unas obras en su casa Lo cuenta el padre Alberto Menapachi Que es un argentino Total que bueno Supongamos que se llama Yo que sé Ángel Y le quiere pedir Un martillo a su vecino Pero no tiene mucha confianza Eso es que no ha hablado mucho Con su vecino Y entonces Empieza a pensar Y ya verán ustedes Empieza a pensar Bueno Yo le voy a pedir el martillo Y como él No me conoce mucho Seguro que me va a decir ¿Y tú para qué quieres el martillo? Y entonces yo le voy a decir Pues mira Para clavar unos cuadros Empieza la película Y entonces Él me va a decir ¿Unos cuadros? Con el ruido que mete eso Y ni hablar O me va a decir Ah no no A lo mejor me dice ¿Y por qué te voy a prestar yo el martillo? Si una vez Yo te pedí algo Y nunca me lo prestaste Y entonces luego empieza Sigue la película Y no me va a prestar el martillo Y entonces yo me voy a enfadar con él Y le voy a decir Bueno Lo que faltaba O sea que siendo vecinos Y con el favor que te hice hace cinco años No me quieres prestar el martillo Y entonces él me dirá Bueno Mira Si es así Aquello que habíamos hablado De poner el ascensor Nunca más No cuentes con ello Bueno Empieza a pensar así Nos enfadaremos Y nos pelearemos Exacto Total Que al final dice Bueno Se lo voy a pedir Toca el timbre Sale el vecino Y el tal ángel le dice Si no me prestas el martillo No volvemos a hablar en la vida Y el otro se quedó Asustadísimo ¿Pero qué le he hecho? ¿Pero qué te he hecho? ¿Qué quieres? ¿Un martillo? Claro hombre Ahora voy Bueno ¿No es este un retrato de nuestra vida amigos? Qué vergüenza Es la hora de escuchar un poco de música Mientras tomamos el aire Sí Y una música así un poco fuerte Para reflexionar Para reflexionar Pero un poco Un poco No trágica Porque no es trágica Dramática De acción Es una música ¿Cuál será? De un compositor Que se llama Valakirev Mili Valakirev Ruso seguro Era ruso Y además formó El grupo de los cinco El gran puñado Que fueron cinco músicos Muy importantes Ahora no viene a cuenta Cuáles fueron Para formar una música propia rusa Que se apartara un poco De la música europea Pero una música con sentido De calidad Yo conocía mucho Conocía mucho La su obra orquestal Pero no Esta es pianística No la conocía Y me ha dejado con la boca abierta ¿No? Es una fantasía oriental Porque ellos están cerca del oriente Claro No es una música Y en 1869 lo compuso Y escuchen Una fantasía oriental Pues en nuestra cabeza ¿Cuántas veces hay fantasías orientales Que nos complican la existencia? Pero oriental por la situación O sea, no que tenga Unos melismos No, no, no Por el país Pero nosotros aprovechemos esta música Para pensar ¿Cuántas veces me dejo llevar De temores imaginarios? ¿Cuántas veces me dejo llevar Estás escuchando en NS Radio Un tesoro escondido El programa que valora La sabiduría de los mayores Puedes enviar tus preguntas e ideas Al correo electrónico nsebarcelona arroba nserradio.com Las redes sociales Esos fantasmas que vienen de la imaginación, que turban y descomponen la convivencia con las demás personas, la vida de familia. Muchas veces, hoy no me ha saludado porque empieza la carreta. O cuántas cosas. Normalmente son cosas negativas, fíjense bien. Siempre acostumbramos a cosas negativas. Por lo cual se está delatando quién está detrás. Ah, sí, el Charlie. El Charlie ya está ahí detrás, metiéndonos ideas de enemistad, de sospechas. Hemos de ser conscientes. En el momento que viene una cosa de esta, respirar hondo, plantarnos bien derechos, dejar los dedos de los pies en lugar de encogerlos, que es el miedo, dejarlos y decirle, márchate. Bueno, me decía una amiga, no hables con él. No, o pronuncias el nombre de María. Sí, eso mismo. María, ayúdame y fuera. O haces la señal de la cruz. También, sí. Todo esto son insecticidas muy eficaces contra Charlie, que siempre a través de la imaginación nos meten temores imaginarios que a veces nos engañan porque nos hacen salir de la realidad con fantásticos sueños, de que yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, llenos de euforia, o de pronto pasamos al pesimismo. Como es la loca de la casa, la gran enemiga de nuestra vida interior. La imaginación, sí. La gran aliada, dice aquí el padre Canals, del mundo del demonio y de la carne. Te explico una cosa de mi madre, muy divertida. Quiero oírla. Del temor imaginario. Mi mamá, que ya era bastante mayor, pero de poco, no tanto. Y voy un día a su casa y la veo, pero angustiada, totalmente angustiada, porque la vecina del piso de arriba, parece lo del martillo, pero a ella le duró mucho tiempo. Le dijo que ella tenía que hacer... O sea, mi madre vivía en una planta baja y tenía un pequeñito jardín con una, ¿cómo se llama? ¿Una tapia? Sí, una pared. Sí, sí, una tapia. Y esa pared al otro lado estaba el jardincito de la vecina que vivía arriba. Tenía que bajar unas caleritas. Y esa vecina, muy educadamente, que era una señora Isabel muy educada, le dijo, señora Dora, que mi madre se llamaba Teodora, pero llamábamos Dora, le dijo, mire, tienen que hacer unas obras en mi casa, pero tienen que pasar unos tablones y no pueden subirlos por ningún sitio. Entonces le vengo a pedir, vendrán los albañiles, harán un agujero en su pared y los pasaremos por ahí. Bueno, y ahí vino la imaginación de mi madre. Pasarían, harían un agujero, ella se lo imaginó como de 10 metros, que no tenían en la pared de 10 metros, que los albañiles pasarían, entrarían, le dejarían la casa hecha una porquería, porque, claro, entrarían materiales, entrarían cosas, y que esto, pero eso fue como tres meses, y me llamaba, habla con Isabel, que no haga esto. O sea, lo mismo del martillo. Bueno, pero llegó el día, la señora además tenía que hacerlo, llegaron los albañiles, hicieron un agujero como de 30 centímetros, pasaron muy bien, muy bien, su tabloncito, lo que fuera por allí, lo taparon, y aparte le pintaron todo el patio, le pintaron todo el patio. Lo que la mujer sufrió, pero además, se lo explicaba a mis primas, a mi cuñada, a todo el mundo, y una taquicardia, durante tres meses, y le hicieron nada, un agujerito de 10 centímetros, y le pintaron todo el patio, además le dejaron, y entonces le pidió perdón a la vecina, por lo mal que le había pasado. Oye, pero eso estuvo muy bien hecho. Muy bien hecho, sí, sí, le dijo, perdóname porque he estado contra ti, y la otra ni se había enterado. Ni lo sabía. Oye, me ha gustado eso. ¿Saben ustedes? Yo soy buena persona, mi madre, sí. Vamos a eso, a dedicarle a tu madre, que se fue al cielo hace ya unos años. Sí, cinco años y medio, hace ya. Pues vamos a, en este programa, como siempre rezamos al principio, a dedicarle este programa a su memoria, porque tuvo un acto muy noble al hacer esto, porque al reconocerlo, porque normalmente esos temores imaginarios nos dan mucha vergüenza que los conozcan los demás. Claro, claro. Y los dejamos tapiados también. Sí, 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 no, ella no. Ella le dijo, Isabel, he estado contra ti y un poco. Pues, qué bien. Tú sabes que en los diez mandamientos hay dos que hablan, que puedes ofender a Dios solamente con el pensamiento. Es decir, que a veces pensamos que, porque yo no robo ni mato, pero es que podemos hacer el mal con nuestro pensamiento. Claro que sí. Y podemos ser muy desgraciados a base de inventarnos cosas que luego no son reales. Es que los que se inventó mi madre... Es el tema de hoy. No te lo puedes leer. Y además que todos, nos pedía que fuéramos a hablar con la vecina para que no hiciera las obras. Y vosotros no la creíais, veíais que era exagerado. Ni caso, ni caso. Le decíamos, hable usted, si quiere, hable usted, claro. Bueno, eso es una buenísima solución. Y lo digo sin burla, porque a mí también me pasa el tener temores imaginarios. A todos. Uno va a hacer una cosa, un trabajo, y parece que, uf, ves todas las dificultades de golpe y parece que va a ser imposible. Y resulta que no, que no lo era. Qué guau. Entonces, una de las soluciones, hablar con la persona que realmente lo sabe. Pero hablar con tranquilidad, decirle, a ver, yo me estoy imaginando esto, esto y esto, ¿verdad que eso no va a ser así? Y entonces te dice, no, no va a ser así. Es que el agujero que van a hacer va a ser de 30 centímetros. Ah, bueno. Ni 30. Si fue un agujerito pequeñito así, de nada. Imagínate la de problemas que se hubiera ahorrado. Pues así, en la vida, cantidad. Bueno, y ahora tengo problema. Tengo mi piso de arriba, mi piso de al lado, mi piso de enfrente, están vacíos. Se han marchado los inquilinos. ¿Y si hacen un agujero cada uno de los tres? Y tienen que hacer obras en los tres pisos. Esto quiere decir taladros y todo. Y ahora no tengo a nadie y estoy feliz porque no oigo ningún ruido. Y intento salirme de esto. Cuando venga el ruido, pues me vendré a vivir con vosotras. Solución. Ya está. Sí, he encontrado la solución. Solución. Bueno, como ven... Si me dejáis. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí. Y si no, te invitan también los oyentes. Sí. Un poquito lejos, pero vaya. Bueno, aquí, bienvenida. Tenemos que aprender a luchar contra los temores imaginarios. Hoy hemos dedicado el programa a esto. Sobre todo lo vemos en el Evangelio y Jesús nos repite, no tengáis miedo. Nos despedimos de Montserrat Campos, agradeciéndole este programa también de nuestro técnico, que no le tiene miedo a nada, que es Raúl García, como lo ven ustedes, o que supera, supera esas situaciones. Y la hermana Carmen que les habló. Hasta muy prontito, si Dios quiere. Has escuchado Un Tesoro Escondido, un programa de NS Radio, porque nuestros mayores tienen un tesoro de sabiduría para compartir. Un Tesoro Escondido,